Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, te vuelvo la humo y yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, te vuelvo la humo y yo. Legal o nos vamos a ir legal, esto es negocio para los locos a personal y yo sé, hoy día estás aquí mi pana y no sé, si por bravón estás mañana, que es lo que quieres, yo sé que tú quieres, dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere, soy glotón, verás tu final con la ambición, la ambición es el primer paso a la traición, señor, por eso es que lo revientan, pues no puedes morder la mano que te alimenta, y aquí no puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la cobren, no dañes tu récord para con un anormal, las leyes de la calle no son las del tribunal, aquí los jueces dictan la sentencia con fuego, en ruedos donde necesiten la reloja y te vuelvo. Tú sabes que somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, te vuelvo la humo y yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego, la regla, te vuelvo la humo y yo.